Miri, miri, bam, miri, 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 cada vez, cada vez que lo veo pasar Mi corazón se enloquece y me fiesta palpita Y se emociona, ya no razona, no lo puedo controlar Y se emociona, ya no razona y me empieza a cantar Me canta así, así, así Miri, miri, bam, bam, miri, miri, bam, bam, miri, 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 bam, bam, miri, 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 mar, miri, 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 cada vez Cada vez, cada vez que lo puedo habla Cada vez, cada vez Oh, 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 me tiemblan hasta las piernas Y el corazón igual Uh, 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 y se emociona, ya no razona, no la puedo controlar Uh, 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 y se emociona, ya no razona y empieza a cantar Me canta así, así, así ¡Qué bonito bailan todos! Ojalá que todos estén divertiendo la experiencia Y Happy Father's Day para todos los capaces Cuando escuchen esta canción, mi corazón quiere cantar así ¡Abiribiribamba! 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 ¡Gracias!